Pues evidentemente una estrategia psicopolítica está conformada por elementos psicológico-políticos que tienen que ver con búsqueda de transformaciones, de percepciones, de opiniones, de actitudes, de comportamientos políticos de las personas. En esa medida entonces las estrategias psicopolíticas que se desarrollan tienen que integrar elementos de diferentes ciencias, evidentemente que le aportan grandemente a la psicología política que han enriquecido históricamente la psicología política. Si uno mira internamente lo que ha sido el desarrollo histórico de la psicología política en el mundo tendría que entender y comprender y aceptar que ese desarrollo histórico ha estado permeado por el aporte de diferentes ciencias. Nosotros integramos todos esos conocimientos, se los aportamos a nuestros estudiantes pero además de eso, además de que la psicología política internamente tiene una estructura interdependiente con otras ciencias, interdisciplinaria con otras ciencias encontramos también, por ejemplo, que la ISPP, que es la máxima organización de los psicólogos políticos en el mundo, de la psicología política en el mundo está estructurada sobre una base interdisciplinaria, ahí en esa organización a esa organización pertenecen psicólogos obviamente, pero también psiquiatras, sociólogos psicólogos, abogados, politólogos, economistas, antropólogos, historiadores pero además de eso le podemos sumar otro elemento más, que es la naturaleza interdisciplinaria de nuestro programa, lo cual permite que nosotros tengamos, integremos en nuestro programa estudiantes de diferentes áreas, economistas, abogados, ingenieros, sociólogos, antropólogos, historiadores, etcétera, que aportan grandemente, que enriquecen grandemente los debates de las asignaturas, que enriquecen grandemente la estructura que se haga, la estructuración y el diseño que se haga de estrategias psicopolíticas internamente en el programa, siempre al servicio de la democracia y la paz, que es un compromiso que nosotros tenemos estructurado claramente nuestra propuesta curricular y nuestros objetivos del programa.